En el marco del plan Choque Seguridad 360, el Departamento de Policía Cesar, por parte del personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, lograron la captura por orden judicial de William Ernesto Guzmán en las últimas horas en la zona céntrica del municipio de Valledupar. Mediante labores de patrullaje, registro e identificación y solicitud antecedentes a persona, la Patrulla de Vigilancia Cuadrante 1 le solicita antecedentes mediante herramienta PDA de Policía Nacional a un ciudadano, el cual le figura una orden de captura por el delito de hurto. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la Fiscalía.